Al menos tres compañías de bomberos penquistas, además de personal de MAPEL, equipo de manejo de materiales peligrosos de la Universidad de Concepción, concurrieron pasadas las 16 horas de este viernes hasta uno de los laboratorios ubicados en la mencionada casa de estudios, con el fin de controlar una emergencia química que se desatara al interior del establecimiento. El suceso se registró luego del derrame en el tercer piso de un frasco que contenía una mezcla de ácido acético con piridina, situación que generó momentos de alta tensión en este lugar. Afortunadamente el rápido actuar de los equipos especializados, quienes realizaron el protocolo correspondiente a este tipo de emergencias, ayudó a que este hecho no pasara a mayores, por lo que no se registraron personas intoxicadas producto del incidente.